Soy Carlos Rodríguez Calero, abogado egresado de la maestría en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas. Realmente y a nivel personal es una maestría que puedo recomendar por tres razones. Primero, su flexibilidad en la modalidad que maneja virtual. Segundo, la amplia gama de temas que maneja en materia de Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas. Y tercero, la relación que tiene con el SIAT. Realmente es una maestría que volvería a cursar.